Sheila Mi amor siempre será Mi corazón solo quiere a Sheila No le importa a nadie más Cuando Sheila está junto a un amigo Me siento feliz Pues solo Sheila sabe comprenderlo Mi forma de sentir Sheila mi muñeca pequeña y atractiva Es siempre mi obsesión Ella sabe bien que es mi cariño Sabe que es mi gran amor Mi dulce Sheila pequeña y atractiva Con ojos color de mar Tan guapa Sheila que nada en esta vida Se le puede comparar Nunca conocí Sheila igual que Sheila Mi amor siempre será Mi corazón solo quiere a Sheila No le importa a nadie más Cuando Sheila está junto a un amigo Me siento feliz Pues solo Sheila sabe comprenderlo Mi forma de sentir Sheila mi muñeca pequeña y atractiva Es siempre mi obsesión Ella sabe bien que es mi cariño Sabe que es mi gran amor 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 Amén.